El libro de oro de Saint Germain, capítulo 20 Son muchos los que han estado observando esta realización y ven con mucha alegría cuán verdaderamente los estudiantes están entrando en la poderosa presencia yo soy y cómo las cosas que les habían estado molestando se están disolviendo y están siendo desprendidas como si nunca hubieran existido. Amado estudiante, ¿no te das cuenta del gran regocijo que embarga a aquellos que hemos seguido el camino del logro de la gran libertad y maestría sobre toda limitación al verte entrar en esta presencia, la cual, si es mantenida, te traerá con toda certeza hacia esa misma libertad? Solo cuando lo externo se torna lo suficientemente obediente, dándole todo poder a esa gran presencia interna, uno encuentra paz y descanso en ese poderoso reconocimiento. En esa paz y descanso fluye un río poderoso de energía, como un arroyo de montaña pasa a través de un valle fértil lleno de flores y vegetación perfectas. Así, en esa paz que sobrepasa toda comprensión humana, te moverás más y encontrarás ese río eterno de energía fluyendo en y a través de tu ser, donde quiera que vayas. Es verdad que la inteligencia es el canal receptor, pero mientras sientas con sinceridad profunda y llena la verdad de la presencia yo soy, encontrarás que esa quietud crecerá más y más, hasta que un día verás la puerta de tu creación abierta de par en par ante ti y entrarás con los brazos abiertos a esa libertad, inhalando la fragancia de la atmósfera pura del mundo etérico, donde serás capaz de moldear esa substancia plástica en la perfección de todo donde tu deseo se pose. Estás progresando espléndidamente. No dejes que ningún miedo proveniente de personas, sitios, condiciones o cosas te interrumpa o te altere. La presencia de la luz está ante ti, haciéndote señas de seguir adelante para que puedas ser sostenido en su abrazo afectuoso, recibiendo sus riquezas ilimitadas que ella te guarda. Ahora te diré algo que te asombrará, pero te aseguro que es muy cierto. Anoche se formuló la siguiente pregunta. ¿Han estado ustedes juntos anteriormente? Yo deseo decirles que no hubiese sido posible traerlos hacia esta acción intensa de la gran ley interna si no hubiesen tenido previamente una asociación armoniosa y un entrenamiento. Puede que sea difícil para ustedes comprender de buenas a primeras que están recibiendo un entrenamiento intenso y que solamente es dado después de tres años de prueba en el retiro. Algunos de ustedes han almacenado tesoros de energía, quiero decir, de energía creada por vuestra actividad consciente a través de la presencia yo soy. Otros almacenan tesoros de luz, otros tesoros de amor, otros tienen oro y joyas que fueron guardados para ser usados en esta encarnación. Muchos están a punto de hacer visibles esos tesoros almacenados. No crean que me he perdido en ensueños fantásticos, ¿no? Yo estoy trayendo esto a vuestra atención para beneficio y bendición propios. Deseo que te recojas durante unos minutos y converses con tu presencia yo soy diciéndole algo parecido a esto. Gran presencia maestra que yo soy, te amo, te adoro, me vuelvo a ti, plenitud de lodo, poder creativo, todo amor, toda sabiduría y a través de este poder que eres te doy todo poder para que hagas visible en mis manos y uso la realización de cada deseo mío. Ya no pretendo tener ningún poder porque ahora te reclamo a ti la única presencia conquistadora de todo en mi hogar, en mi vida, en mi mundo y en mi experiencia. Reconozco tu supremacía completa y tu dominio sobre todas las cosas y mientras mi conciencia se fije en una realización, tu presencia invencible y tu inteligencia asumirán el comando, trayendo la manifestación a mi experiencia rápidamente hasta con la velocidad del pensamiento. Yo sé que tú eres jefe de tiempo, sitio y espacio, por lo tanto, tú requieres solamente el ahora para atraer a la actividad visible toda tu perfección. Yo me mantengo absolutamente firme en la completa aceptación de esto ahora y siempre y no permitiré que mi mente se aleje de ello porque al fin yo sé que somos uno. Amado estudiante, podrás agregarle a esto cualquier cosa que necesites y te aseguro que si puedes vivir en esto, yo me esforzaré en ayudarte y experimentarás la apertura de las compuertas de la abundancia de Dios. Lo más deseable e importante que cualquier individuo puede hacer es fijar su mente en la única necesidad permanente y ésta es seguir adelante hasta llegar a la profundidad y firmeza de esta poderosa presencia yo soy. Y una vez allí, todo el amor, la luz, lo bueno y las riquezas fluirán en su vida y en su experiencia por un poder interno de propulsión que nadie puede impedir. Este es el objeto del entrenamiento verdadero. La razón por la que los estudiantes fueron atraídos a los retiros a medida que estuvieran lo suficientemente adelantados porque, como he dicho anteriormente, es relativamente fácil resolver los problemas que traen. Pero yo les pregunto, ¿qué bien hace el continuar resolviendo los problemas a menos que se tenga algo en alguna parte en que pueda anclarse y que lo elevará por encima de la consideración de cualquier problema? Encontrar tu presencia yo soy y anclarse en ella es la única cosa deseable que hay que hacer. Claro que hasta que llegues a este punto de anclaje firme a tu gran presencia yo soy es necesario que resuelvas tus problemas a medida que se presenten, pero es mucho mejor entrar y liberar esa poderosa presencia, energía y acción que ha resuelto los problemas antes de que vengan a ti. ¿No es esto más aceptable que al despertarte cada mañana encuentres estos problemas de frente mirándote a la cara como si fuesen algo realmente importante pero que después de todo no lo son? Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo que algunos de ellos, por lo menos para los sentidos externos son de una importancia tremenda. Con tu gloriosa obediencia al principio divino de los seres creados nos encaminaremos con nuestra armadura de la protección invencible puesta hasta que la intensidad de la misma luz en la cual entrarás haga innecesaria la armadura. ¿No vale todo esto el esfuerzo necesario para que te muevas por siempre en esta gloriosa libertad? Entonces, cuando te despiertes por la mañana ya no encontrarás a estos visitantes. Mientras he dicho estas palabras te he mantenido en el foco de mi visión sin tu conocimiento para que cuando oigas estas palabras sientas la convicción interna de ellas con un poder que te agradará. Cada vez que pensamientos molestos o de crítica traten de entrar en tu conciencia cierra la puerta rápidamente y ordenales que se vayan para siempre. No les des el chance de que tomen terreno recordando siempre que tienes la fuerza y el poder sostenedor de la poderosa presencia yo soy para hacerlo. Si tienes dificultad de encerrar la puerta háblale a tu presencia yo soy y dile Mira, necesito ayuda. Cuida que la puerta esté cerrada a esta molestia y ciérrala para siempre. Quiero que te fijes en la conciencia de que puedes hablar a tu presencia yo soy de la misma manera que puedes hablarme a mí creyendo que yo tengo poder ilimitado porque yo te aseguro que no son palabras a la ligera cuando digo puedes decirle a esta poderosa presencia que se encargue de cada condición en tu experiencia y que te eleve hacia la libertad y el dominio de todas las cosas. Como ya has alcanzado la actividad de la substancia universal quiero llamar tu atención hacia el siguiente hecho. La substancia de tu cuerpo y esa substancia que parece invisible a tu alrededor es inmensamente sensitiva a tu pensamiento y sentimiento conscientes por lo cual tú puedes moldearla en cualquier forma que desees. La substancia de tu cuerpo puede ser moldeada por tu pensamiento y por tu sentimiento conscientes en la más exquisita belleza de forma. tus ojos, pelo, dientes y piel pueden ser hechos deslumbrantes con belleza radiante. Esto es muy alentador para las damas y estoy seguro que también lo será para los caballeros aunque a ellos no les gusta admitirlo. Amados hermanos y hermanas cuando se vean en el espejo díganle a lo que allí ven Por virtud de la belleza y la inteligencia que yo soy les ordeno asumir perfecta belleza de forma en cada célula de las cuales están formados y obedecerán a mis órdenes convirtiéndose en radiante belleza en pensamiento, palabra, sentimiento y forma. Yo soy el fuego y la belleza de tus ojos llevando esa radiante energía hacia todo lo que mire. Así lograrás la apariencia de perfección y el aliento para saber que yo soy siempre la presencia gobernante. Si deseas que tus formas se vuelvan más simétricas pasa tus manos por todo tu cuerpo desde los hombros hasta los pies sintiendo la perfección y la simetría de la forma que se desee. A través de tus manos fluirá la energía o calidad de lo que desees manifestar. Si pruebas esto con un sentimiento profundo y verdadero te asombrarás de los resultados. Este es el más grande adelgazante que hay en el mundo y te aseguro que eso hará que mientras la piel tome la perfección y la simetría deseadas ésta se mantenga firme y elástica en todo sentido porque estarás mandando la energía de la presencia yo soy a través de estas células obligándolas a obedecer el mandato dado. Esto puede parecer ridículo pero te digo que es una de las mejores maneras y más segura y perfecta de lograr la perfección del cuerpo. Y te digo más cualquiera que practique esto pondrá el cuerpo en la condición deseada. Quiero que los estudiantes absorban la plenitud de la idea de que ellos son los dueños de su forma mente y de su mundo y que pueden inyectarles lo que deseen. La vida de Dios pura y perfecta fluye a través de ti a cada instante. ¿Por qué no cambiar el patrón viejo por el nuevo? ¿No ves lo importante que es el perfeccionamiento del cuerpo? ¿Qué puede hacer la presencia interna con un cuerpo que siempre está enfermo y fuera de armonía todo el tiempo? Cuando este es el caso la atención se fija tanto en el cuerpo que la presencia yo soy solamente obtiene un mínimo de atención y es tan fácil no hay más que intentarlo. Este tratamiento de la piel con la energía de la presencia yo soy hace que la piel sea firme y perfecta. La razón por la que hablo de esto con un sentimiento tan profundo y ansioso es porque veo el cambio y el adelanto en casi todos vosotros y con una atención consciente especial puesta en esto cada uno podría ser llevado mucho más rápidamente a esa perfección tan deseada. Cuando un individuo tiene un abdomen anormal y cualquier cosa que no es recta es anormal tiene que levantar su mano izquierda con la palma hacia arriba y mover su mano derecha sobre el abdomen en un movimiento de rotación de izquierda a derecha. Cada vez que la mano pase sobre este hay que sentir profundamente la actividad absorbente. La carga rápida de energía a través de la mano entra en las células encogiéndolas y reduciéndolas a la condición normal y les aseguro que esta instrucción no es una fantasía sino que tiene un sentido tremendo y dará resultados esperados sin duda alguna si se aplica con sentimiento ansioso. La conciencia claro está tiene que ser La energía que fluye a través de la mano derecha es la presencia todopoderosa y absorbente que consume todas las células innecesarias devolviendo al cuerpo su condición normal y perfecta. Esto no ajustará el tamaño anormal del abdomen pero penetrará a través de la forma cargando la actividad intestinal con un proceso limpiador y purificante que será de un beneficio inestimable. Aquellos en los que sea perezosa la actividad de esos órganos encontrarán que se les activará hasta lo normal. Yo les aseguro que las damas no necesitarán usar más rodillos ni girar en el suelo y también les aseguro que ellas no son las únicas que usan los rodillos. Es desafortunado casi repulsivo que los individuos que tienen dentro de ellos esta poderosa presencia de Dios les den todos los poderes imaginables a las cosas externas para producir resultados dentro y fuera de ellos cuando cualquier agente terapéutico que usen sean ejercicios drogas o cualquier otra cosa tiene muy poco efecto si acaso alguno salvo la calidad y el poder que ellos les han dado conscientemente a estos agentes este tratamiento actúa sobre las células donde quiera que estén ya sea en los huesos o en la carne la mente externa siempre duda de la habilidad de este yo interno para manejar parte del cuerpo si puede manejar una clase de células puede manejarlas todas haz que lo externo acepte todo el poder de la presencia interna y así deja que ésta se expanda en el uso de todas las cosas la mente externa a través de largo tiempo les ha dado un poder enorme a las drogas y a los agentes terapéuticos de toda especie pero no ven ustedes que la única cosa que lo hace es el poder y la autoridad que ustedes le dan para que tenga un efecto en su cuerpo no quiero decir ni por un momento que los individuos que no conocen a la presencia yo soy eliminen todos los agentes medicinales pero si ellos fijaran sus mentes firmemente en que ninguna cosa externa tiene poder alguno en sus experiencias salvo el que ellos mismos le dan comenzarían a salir de las limitaciones a las que se han sometido déjame decirte ahora que casi todo el poder dado a las cosas externas es concedido inconscientemente y sin que muchos estudiantes se hayan dado cuenta de ello dirigirse hacia esta gran presencia de Dios dentro de ti y darle todo el poder para hacer las cosas que necesitas y deseas hacer hará que éstas se manifiesten con una velocidad y una certeza mucho mayor que la de cualquier agente medicinal algunos aplicarán esta idea con una tenacidad tremenda mientras que otros necesitarán más esfuerzo pero realmente vale la pena hacerlo recuerda que la presencia yo soy sabe todas las cosas por toda la eternidad en todas las maneras pasadas presentes y futuras y sin límite si pensaras en esta gran presencia contemplarías y reconocerías que ella es todo amor sabiduría y poder entonces cuando éste fije tu atención en algo a cumplirse sabrás que esta presencia es la puerta abierta es la realización todopoderosa y que no puede fallar invoca a la ley del perdón y dirige la energía del yo maestro para que corrija y ajuste el error para que así obtengas la libertad de su reacción ya ves pues que mucho es el poder innecesario que se ha concedido a la actividad externa se le da mucha importancia a cosas que a la presencia yo soy no le interesan absolutamente para nada a ella no le interesan los errores cometidos por el yo externo y si el individuo pudiera comprender que puede darle la espalda a todas las actividades discordantes y darle a la presencia maestra yo soy que hay en su interior toda la autoridad y el poder para disolver y disipar la condición errada no podría nunca de ninguna manera sentir la reacción de sus malas acciones cuando el individuo continúa criticando condenando o juzgando a otros no solamente está dañando a la otra persona sino que también está permitiendo sin saberlo que ese mismo elemento que él está viendo en la otra persona entre a formar parte de su experiencia la verdadera comprensión de esto hará más fácil que el individuo detenga esta actividad indeseable porque se dará cuenta que será en su propia protección vamos a exponerlo de otra forma cuando la atención consciente se fija en algo esa cualidad entra a la experiencia del individuo cualquier cosa que un individuo vea con profundo sentimiento dentro de otro individuo la estará forzando dentro de su propia experiencia esta es la prueba indiscutible de por qué el único sentimiento deseable que debe mandar un individuo es la presencia del amor divino y con eso quiero decir amor puro y desinteresado los estudiantes algunas veces se preguntan por qué tienen que manejar tantas condiciones en su experiencia cuando se vuelven más y más sensibles es porque cuando ven una apariencia que han sido enseñados que no es real dejan que su atención se fije en ella y no solamente la invitan sino que la fuerzan dentro de sus propios mundos y después tienen que luchar para poder liberarse de ella esto se puede suprimir si instantáneamente se quita la atención de la apariencia y se reconoce que yo soy yo soy yo sé que yo soy libre de esta cosa para siempre no importa lo que sea claro que todo esto viene por falta de autocontrol del individuo o de una renuncia a usar ese autocontrol para gobernar lo externo hay dos condiciones que se manifiestan claramente en los estudiantes una que está lo suficientemente deseoso para hacer el esfuerzo pero que sin saberlo permite que su atención se fije en las cosas indeseables la otra a través de una cualidad de testarudez no desea hacer el esfuerzo necesario para conquistarlas ningún maestro tendría en ningún momento que tener un pensamiento de crítica sobre cualquier estudiante porque si lo hace estará invitando a esa misma crítica hacia él si los estudiantes captan la idea correcta de esto lo detendrán por su propia protección callarse ante la discrepancia en otro es mucho peor que la crítica hablada porque se está permitiendo que la fuerza se acumule cuando alguna discrepancia llame tu atención simplemente dile a tu presencia yo soy la presencia yo soy está dentro de esa persona y lo humano no me concierne no importa que sea una persona o un objeto inanimado en el momento en que veas imperfección estás forzando esa cualidad en tu propia experiencia esto es tan importante que nunca se insistirá lo suficiente la primera consideración se deberá dar siempre a tu propio yo divino adóralo siempre esto te da la oportunidad y la fuerza para elevarte a mayor altura desde donde podrás ofrecer ayuda a muchos mientras que ahora la das solamente a unos pocos ningún servicio puede ser de beneficio permanente a menos que el individuo acepte primero y adore a su propio yo divino la poderosa presencia yo soy aquellos que quieran servir a la luz y realmente hacer el bien deberán comprender esto muy claramente cuando los estudiantes dicen si yo tuviera dinero podría hacer mucho bien es exactamente la actitud contraria a la que deberían tener si uno entra en la presencia yo soy tendrá todo el dinero que quiera y este no podrá ser alejado de él toma la posición con todo el mundo de que solamente la presencia yo soy actúa en esa persona toda experiencia externa es solamente una disciplina para aquellos que entran en este trabajo el entrenamiento presente es realmente una escuela final o experiencia y es por eso que algunos de ellos sienten que es un poco fuerte toda hueste ascendida siente con inmensa alegría el amor y la gratitud que les es enviada y claro está responden casi sin límites yo soy es todo lo que hay presente en todo sitio visible e invisible la conciencia necesaria llegará a ti de tanto en tanto a medida que continúes en el uso de esto no te dejes fatigar por cosas solamente mantén la actitud calmada y certera de la ascensión calmada rápida y amorosamente acéptala y solamente sé esto elimina la tensión y nada es más poderoso que esto y como como no Gracias.